El día de hoy en el melodrama Nadie Como Tú, pasaron las siguientes escenas. Abel está perdiendo la vida, Jimena trata de pedir auxilio pero nadie llega al rescate. Hugo trata de convencer a Raimundo que acepté su ayuda para darle acceso a la familia Figueroa y sus negocios a cambio de ser su heredero. Romina se hace la víctima, le inventa un gran sermón a Salvador, le hace creer que Tristán abusó de ella amenazándola de no decir nada, de lo contrario le quitaría la vida a Salvador. Raimundo le ordena a Hugo que retire los cargos en contra de Eduardo si es que en verdad quiere llevarse bien con él. Llevan a Abel de urgencias al hospital. Tristán se entera que dos hombres se llevaron a Toñita de la hacienda. Romina ahora le va con el cuento a Begoña sobre lo que Tristán le hizo, pero ella no muy le cree al principio por tantas mentiras que ha hecho antes, pero Romina se aferra a que fue abusada. Hugo le promete a Jazmín en retirar la denuncia en contra de Eduardo, según él es para demostrarle que le importa mucho su amistad entre ellos. Hugo ahora busca a Teresa, para contarle que José María se acostó con Eréndira, ella le creyó que él la quería. Eso deja sorprendida a Teresa. Romina realiza su demanda en contra de Tristán. Hugo se sale con la suya, le ofrece dinero a José María el mismo que recibió de la demanda en contra de Eduardo a cambio de unas acciones de la mezcalera. Salvador le hace saber a Jimena que no deja de pensar en ella, ella le pide que se vaya. Romina le llama una mentirosa a Jimena, le echa en cara que ella se va a casar con Salvador. Jonás llega a casa de Raimundo a amenazarlo a él y a Judith. Llega el momento de la boda, Salvador lo dudó pero terminó casándose con Romina aunque no la ame. Jonás le dispara a su propia madre, luego quiso quitarle la vida a Raimundo, pero él logra quitarle el arma y dispararle a Jonás, lo que causa que Jonás pierda la vida. Todas estas escenas provocarán los siguientes hechos. Teresa le pregunta a José María si él se acostó con ella y él sin pena alguna contesta que sí, mientras Begoña disfruta ver el daño entre ellos. Hugo le dice a Eréndira que quiere adueñarse de ambas haciendas y de Jazmín. Salvador le avisa a José María que Jonás perdió la vida, en eso Raimundo llega a gritarle a José María que le toca darle otra vida a cambio de la de Jonás. Y para terminar Jimena y Salvador se ponen sentimentales. ¿Qué opinas? ¿Crees que Teresa ya se decida olvidarse por completo de José María?